Y justamente en relación con el caso Santiago Maldonado, hoy se produjeron muchas novedades. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, viajó a Esquel, se reunió con el juez Otranto, habló después, dijo que no hay encubrimiento y que están abiertas todas las hipótesis. A propósito del encubrimiento, un fiscal delgado pidió que se investigue al gobierno ante una solicitud de diputados y dirigentes kirchneristas para ver si hubo o no encubrimiento por parte del Poder Ejecutivo y de Gendarmería. Mañana habrá un rastrillaje, pero el juez Otranto no permite que 300 policías, que lo van a hacer, ingresen en el predio tomado por Mapuches. Tras reunirse con el juez Guido Otranto, quien está a cargo de la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, dijo que la familia del joven rechazó un encuentro con el gobierno. En tanto, en Buenos Aires, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, de Seguridad Patricia Bullrich y de Justicia Germán Garabano, recibieron a los gobernadores de Río Negro, Alberto Huertelnik, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, para acordar una cooperación conjunta con la justicia. Previo a este encuentro y ante la falta de información fehaciente sobre el paradero del joven, decidieron elevar a dos millones de pesos la recompensa para quien aporte datos sobre su paradero. Habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día de la mañana. Según algunos testigos, Santiago Maldonado fue visto por última vez durante una protesta mapuche, que fue reprimida por la gendarmería en Chubut. En tanto, el fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación para determinar si desde el gobierno se encubrió la desaparición de Maldonado. La denuncia había sido motorizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo Zampay, e involucra al presidente, al jefe de gabinete y los ministros de Justicia y Seguridad. La pesquisa también involucra a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que estuvo presente en Chubut el 1 de agosto. Por su parte, la Policía Federal Argentina anunció que recurrirá a la justicia por un informe de inteligencia trucho que llevaba su sello, que fue presentado ante la Procuraduría de Violencia Institucional, señalando a Gendarmería como responsable de la desaparición de Maldonado. Y algunas de las cosas que dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, vamos a repasarlas una vez ya finalizada la reunión con el juez Otranto. No hay ningún encubrimiento posible, fue una de las cosas que dijo Claudio Abruz, que recordemos fue acompañado por el viceministro de Justicia, Santiago Tamendi, también por Daniel Barbieri, quien es el director de seguimiento de causas de violencia institucional del Ministerio de Seguridad. Somos auxiliares de la justicia y tenemos el interés supremo en encontrar a Santiago. Fue otra de las declaraciones textuales que dijo Claudio Abruz una vez finalizada esa reunión y también habló de la Gendarmería. Dijo, la Gendarmería es una de las tantas hipótesis. Esto fue lo que ha dicho. Pero vamos a seguir hablando sobre el tema de Santiago Maldonado. Y en este caso, para lo que adelantaba hace algunos minutos en nuestro móvil, Santiago Gastón Zulach, vamos a volver a tomar contacto con él para que nos cuentes qué fue expresamente lo que dijo Marcos Peña hoy sobre Santiago Maldonado. Gabriela, el tema de la desaparición de Santiago Maldonado terminó convirtiendo en primordial en la exposición del jefe de gabinete aquí en la Cámara Alta que se extendió durante casi 5 horas. En 9 bancas de los senadores kirchneristas se terminó colocando un cartel con la inscripción, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y fue el eje de varias de las preguntas, ante lo cual Marcos Peña respaldó el trabajo de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y calificó de inobjetable la investigación por parte del juez y la fiscal del caso. Con respecto a Gendarmería, dijo que se la está investigando de arriba a abajo que no va a haber ningún tipo de encubrimiento, pero que es irresponsable atacar a la fuerza como institución. Vemos lo que decía en el recinto de la Cámara Alta el jefe de gabinete, Marcos Peña. Vemos el día de ayer que hubo algunos testimonios, esos serán analizados por la fiscal y por el juez. Tenemos que ser prudentes y serios en materia de dejarlos trabajar para que con esa investigación, a partir también del levantamiento del secreto sumario, se pueda llegar a fondo para poder acreditar exactamente lo que pasó ese día, lo que pasó en los días siguientes y a partir de ahí poder profundizar también todas las líneas de búsqueda y rastrillaje que se han intensificado en las últimas horas por parte del Ministerio de Seguridad, también en coordinación con la justicia. Investigación judicial que consideramos hoy inobjetable en términos prácticos tanto del juez como de la fiscal. La apertura, por supuesto, a también analizar la denuncia y analizar todas las hipótesis como se planteó en su momento para ver qué es lo que pudiera haber pasado y la definición y la preocupación de la búsqueda de Santiago Maldonado. Respecto a la pregunta si estuviera involucrada la gendarmería, ¿qué resolución tomaría el gobierno? Insisto, vamos a primero dejar que avance la investigación, no podemos empezar a hacer especulaciones y especulaciones, no sería serio, no sería prudente, no sería responsable. Respecto a la cuestión de Noceti en particular, también reiteramos la misma respuesta y no creemos que hubo una contradicción porque hay una foto hablando con un gendarme que indique que ha habido una conducción del operativo de parte de Noceti, no lo hay, no lo sostenemos como dijimos en su momento. Gracias.